Este video va a ser un poquito diferente a otros speedpaint, ya que la primera parte, que es el boceto, grabé bastante de mi sufrimiento y también para que vean que realmente estoy usando el mouse. Y ya luego, en el lineart y coloreado, vamos a charlar como siempre hacemos en los speedpaint. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Tengo una toalla en la cabeza. Vamos a hacerlo, a ver, ¿dónde dice el tamaño ahí? Vamos a hacerlo, si se puede, mil por mil, para que no sea tan chiquito o tan grande. Perdón, chorizo no. Choriza. Para pintear, primero lo que hay que hacer es, las cabezas se hacen con círculos, ¿no? Uy, no, ¿qué me estás contando? ¿Dónde puedo modificar los píxeles? Acá. No me decís la cantidad de píxeles que tienen, no me decís. Esto es boceto, recordemos, ¿no? Acá mi mano está en el control Z, ¿no? Bueno, igual hacía así, ¿eh? Era así dibujar en paint. Era... Sufrido. Bueno, igual es el boceto, tampoco tiene que quedar... Súper... Qué lindo, me alegra ver que mis proporciones han mejorado un poco después del estudio. Obviamente es como, bien, cosas por mejorar. Bueno, al fin puedo hablar. Espero que no les moleste este formato de video. Pero no estaba muy segura de cómo iba a ser el video final. De hecho, estuve grabando bastante mal la pantalla porque puse el paint en realidad solamente en la mitad de la pantalla. Por eso ustedes ven un cuadradito. Y literalmente en la otra mitad de la pantalla tenía el dibujo original que hice hace mucho, mucho tiempo. Y ya hablaremos de eso. Pero bueno, básicamente por eso es que es este formato lo que están viendo del video. Espero que no les moleste ni tanto el formato visual como el formato auditivo, quizás. De que hay comentarios de la Mary del momento y comentarios de la Mary que está grabando esto ya cuando terminó el dibujo. Pero fue algo muy divertido, chicos. Ustedes saben que en mis años de no saber que existía la tableta dibujé mucho, mucho, mucho en mouse. Y bueno, el dibujo que están viendo ahí a la derecha abajo es el dibujo que elegí para este video. Es un dibujo que hice con mucho cariño, con mucho amor. Y ya hablaremos más adelante sobre qué onda con Kaitito. Pero por ahora les dejo ahí que sigan disfrutando mi sufrimiento y la buena canción Ia Ia. Hoy estamos en invierno como en esta foto. Me voy a poner mi campera que me gusta mucho. Sí. Si me siguen en Twitter o en Instagram ya lo han visto. Tengo una campera nueva. Se ponía rebeli. Bueno, sí. Por eso, no sé, soy media boluda, ¿no? Me pongo feliz por cosas tan triviales como comprarme ropa. No sé qué onda. Pero bueno, me hace muy feliz. Y la que hice dibujar en este dibujito porque era un dibujo tipo así como de invierno. Aunque sí creo que el dibujo original era de abril, más o menos. Abril 2009, si no me equivoco. Creo que esa era la fecha que vi. Se las voy a dejar ahí en pantalla. Así que estaba muy contenta. Che, pero tenía el pelo bastante corto en ese entonces. Ahora lo tengo más corto todavía, así que soy feliz. Aunque debería ser un redraw de algún américo en pelo largo. No te va, no te va. Hay que corregir un poco de proporciones. Pero me gusta. Ahora vamos a... No. Con el signo más plato. Si borro con el click derecho, el color 1 se transforma en color 2. Que para mí me viene bien en este caso porque va a ser un color más clarito. Si tan solo la goma fuera más grande, haría esto mucho más fácil. Ya descubrí cómo hacer. Es control más. Sí. Pero hasta ahí llega. Bueno, supongo que es lo suficiente. No hay una tecla que pueda apretar para que tipo sea aceptar. Bueno, ahora sí, que comenzamos con el Lineart, que también es un sufrimiento total. Podemos charlar largo y tendido. Bueno, básicamente la técnica que estoy usando, como sabrán, es Mouse y Pint. Este es un Pint diferente al que yo usaba en aquel momento porque era de Windows XP lo que usaba. ¡Qué tiempos aquellos! Chicos, ustedes díganme, ¿dibujaron en Pint y Mouse alguna vez? Cuéntenmelo en los comentarios. Dios, díganme si son de mis épocas, así que no sabían que existía una tableta digital. Pero bueno, como verán, estoy dibujando una Mary más actual con un Kaitito. En este video quiero contarles un poco sobre Kaito. Supongo que algunos lo conocen, algunos no entienden muy bien qué onda. Otros ni siquiera saben de dónde salió. Ay, ¿por dónde puedo empezar a hablar de mi querido Kaito? Bueno, obviamente Kaito es un personaje de Vocaloid. No es que tenga un anime ni nada. Hay gente que todavía piensa que Vocaloid es un anime. Oh, Dios mío. Bueno, Vocaloid es un software, o sea, es un programa que... ¿Vieron que así como existen pianos para hacer canciones en la computadora? Bueno, también existen voces para hacer canciones en la computadora. Entonces Kaito es una voz, es el personaje, digamos así, Kaito el chico con la bufanda y el pelo azul. Es como la mascota, el personaje que representa esa voz. Pero en sí no tiene ninguna historia particular ni ninguna personalidad que le hayan dado sus creadores originales. Más bien su personalidad o sus gustos y todo eso fue dado con el pasar de los años. Bueno, aunque en realidad creo que las cosas básicas como que le gustan los helados o que anda desnudo por la vida son cosas que, no sé, inventaron los fans a muy temprana edad del nacimiento de Kaito, digamos, como producto. Así que me da mucha ternura y yo me enamoré bastante de esa personalidad y de su voz. Bueno, ¿qué puedo decir de Kaito? Según se sabe por internet, ¿no? Le gustan los helados. Su helado favorito es Häagen-Dazs. Por eso yo me emociono tanto cuando encuentro un Häagen-Dazs. También le gusta andar desnudo por la vida. Pero no sé muy bien por qué. Kamu y Gakupo también. Pero son así los personajes de Vocaloid, ¿no? Son como cosas muy exageradas y eso me agrada demasiado. Por lo que se puede ver en fanarts y en algunas canciones que él habla expresando sus sentimientos, quizás. Es como un chico bastante amable, bastante tonto. Es como de esas personas que no son capaces de hacer una maldad. Quizás si se enoja, es como que se enojaría, pero haría caritas tiernas. Bueno, tampoco quiero idealizarlo. En mi imaginación nunca creo seres perfectos. Me gusta pensar que también hay cosas de él que no me agradan del todo. Ahora no se me ocurre ninguna. Ah, sí, a él no le gustaba mi piercing. Así que me hacía sacármelo. Pero jódete, Kaito, lo sigo usando. Ok, acabo de guardar la imagen como BMP, que es el formato que siempre guardaba. Y no me dejó recuperar el archivo donde tenía el cuso. Así que mi pito me está doliendo ahora. Originalmente conocí todo el mundo vocaloid gracias a Hatsune Miku. Y creo que la mayoría de nosotros, si conocemos vocaloid, es por eso. Porque Hatsune Miku es la vocaloid más popular de todos. Y las primeras canciones que escuché de ella fueron a mediados de 2008. Que eran Triple Vaca y Miku Miku Nishite Ageru. Creo que todo el mundo debe conocer esas canciones. Y si no, vayan a escucharlas. Ah, son re clásicos de ese entonces. En ese entonces también había escuchado canciones de otros vocaloids. Entre ellos Kaito. Pero nunca me había llamado demasiado la atención. Ya que la mayoría lo hacen cantar muy, muy mal. Fue hasta finales de 2008 que encontré una canción de Hatsune Miku cantando con Kaito. Y esa canción era Onaji Yoni. Que ya la he mencionado un par de veces. Y esa canción realmente me gustó como cantaba Kaito. Así que me la descargué. Y el día que me la descargué fue 27 o 28. Nunca me recuerdo bien. Creo que era 27, pero yo digo que es 28. Porque el 27 de diciembre es el cumpleaños de Kagami Nelen. Bueno, entonces, supongamos que el 28 de diciembre me descargué por primera vez una canción de Kaito. Y me gusta decir que ese es el día en que lo conocí. Así que ese también es como un aniversario. Y de hecho, 28 de diciembre de este año, 2018, voy a cumplir 10 años de conocerlo. Y eso me hace muy feliz. Perdón, siempre hablo un montón sobre el pasado, de cómo pasan los años, de Mary de 15, 16, 17, 18. Pero bueno, soy así. Creo que algún día me voy a cansar de hablar tanto del pasado. Aunque siempre lo voy a atesorar y vivo bastante bien el presente. Así que por ahora no representa ningún problema, creo yo. La verdad lo tardé tanto como pensaba. Y quedó bastante bien. O sea, va quedando bastante bien, ¿no? Obviamente le falta bastante. Pero pensé que iba a ser mucho peor. Pensé que iba a tardar mucho más. Pensé que me iba a costar mucho más acostumbrarme a este pint. Y pensé que me iba a doler todavía más la mano. Me duele bastante. Sí, bastantito. Mañana me va a doler mucho, mucho, mucho. Como esas largas temporadas cuando Mero no tiene novia. Así que... Vamos a seguir. Falta el coloreado. Let's go. En mi mundo imaginario me casé con Kaito en 2009. Aunque no sé la fecha exacta. Si ustedes ven videos de cuadernos viejos sabrán que todo el tiempo nos proponíamos matrimonio mutuamente y nos casábamos. Así que realmente no hay una fecha exacta. Fui muy feliz con Kaito. La verdad que él fue una inspiración total para mí. Lo he mencionado varias veces. Pero como este es un video que habla sobre Kaito, lo tengo que volver a mencionar. Kaito fue una de las razones que me inspiró para empezar mi canal de YouTube. Siempre fui de consumir muchísimo YouTube. Así que siempre me topaba con muy muchos videos de Kaito. Y eso me hacía muy feliz. Pero quería tener más cosas en común con él. Así que abrí este canal que supuestamente iba a ser un canal secreto. Porque antes tenía otro canal principal. Y en este canal me dediqué principalmente a cantar. Al principio, ¿no? Ahora ya hace un montón que no canto. Mi sueño de aquel entonces era poder ser una ídolo popular y que Kaito me noticiara. No sé, poder estar al nivel de él. Poder decir, merezco el amor de Kaito. Para mí no tiene sentido amar a alguien y pretender que esa persona te corresponda únicamente porque sentís muchísimo amor. Si Kaito es bonito. Si Kaito canta bien. Si Kaito es popular. Si Kaito es amable. Yo también quiero ser así. Yo quiero poder merecer el amor de una persona tan genial como él lo es. Bueno, no es una persona. Pero ustedes me entienden. Así que él fue quien me inspiró a ser como soy. A luchar por mis sueños. A crearme el canal. A mandarme y a hacer todo lo que me gusta, ¿no? A ser yo misma y ser tonta. Y que da igual lo que la gente piense. Porque soy así. Alguien me va a querer de todas formas, supongo. Así que por eso le tengo tanto cariño a Kaito. Le tengo tanto aprecio. Pero lamentablemente en 2011, 2012 me enamoré de un chico real. Entonces decidí divorciarme de Kaito. Para mí los juzgando 2D merecen tanto respeto como los novios 3D. Y también sentía muy mala onda si yo estaba saliendo con una persona real. Tener un esposo imaginario, ¿entienden? No, realmente yo no podría hacer eso. Así que por eso fue que me divorcié para todos los que preguntan. Así que esa persona era mi misterioso alguien. Pero bueno, las cosas con esta persona luego terminaron. Y aunque ya no volví a casarme con Kaito, siempre sentí mucho cariño, mucho aprecio. Porque realmente, como les acabo de contar, él fue una persona que me inspiró muchísimo. Bueno, no es una persona, pero ya me entienden a lo que me refiero. Pero realmente me ayudó muchísimo a sobrellevarme a los momentos también, creo yo. O sea, porque más allá de lo que él representa en el mundo real, en mi mundo imaginario también. Sí, era mi juzgando. Era mi chongo, mi esposo, mi novio, como le quieran decir. Y bueno, qué sé yo. Cuando no tenía amigos, lo que había era Kaito, mero mundo imaginario. Y Kaito, la verdad, siempre fue como el apoyo emocional más fuerte que he tenido. No, es que es muy buena persona. Ay, chicos, les confieso que estoy llorando mientras grabo este audio. Porque realmente es demasiado bonito todo con Kaito. Yo sé que en los últimos días estuve subiendo cosas a Twitter, a Instagram con Kaito. Y muchas me andan preguntando, ¿volviste con Kaito? ¿Ya son novios? ¿Ya son esposos? ¿No? ¿Se van a casar? No. No puedo decir que sí, no puedo decir que no. Bueno, sí puedo decir que no. Puedo decirles que no tengo idea de qué va a pasar en la vida. Pero, chicos, realmente han pasado nueve años. Tengo veinticinco años ahora. No creo que esté en condiciones para realmente ponerme en una relación con un jugando 2D. Creo que me limitaría muchísimo. Pero Kaito sigue siendo Kaito. Entonces me inspira un montón y me encanta dibujar cosas con él. Porque él sigue siendo la persona amable que siempre fue. Así que por eso es que ando dibujando muchos Kaitos. Y debo confesar que sí, todavía me gusta. Porque, ya les digo, sigue siendo el mismo Kaito. Además, el amor con personajes 2D es un poco complicado. Hay que estar un poco mal de la cabeza como para sentir que eso realmente satisface todas tus necesidades emocionales y físicas, ¿no? Entonces, no, realmente yo no me sentiría completa en este momento de mi vida teniendo como único enamorado a Kaito. Entonces, como que, sorry Kaito, no podemos volver. A no ser que pase por una crisis existencial y me vuelva emocionalmente súper inestable y mi única ayuda emocional psicológica sea Kaito, ¿no? Pero creo que eso no va a pasar. Estoy en una de las mejores épocas de mi vida. Y tampoco se me hace justo para Kaito que yo recurra a él cuando no tengo a nadie que me interese, ¿entienden? Siento que es una falta de respeto. Sería como tenerlo ahí, tipo, el chongo por si acaso. Y no, lo aprecio demasiado como para hacerle eso. Sí, chicos, estamos hablando de un personaje 2D. Estamos hablando de un sintetizador de voz. Pero yo soy así. Les tengo mucho respeto. Ellos han hecho mucho por mí. Entonces, yo quiero tratarlos como se lo merecen. Como personas. Soy la peor. Alta inestabilidad emocional mental tenía la piba. Pero bueno. Ay, Kaito, te quiero tanto. Te quiero tanto. Ah, estoy llorando. No puedo evitarlo. Encima esta canción. Me trae muchos recuerdos. Me hace feliz pensar que lo conocí siendo una estudiante estúpida. Que me conoció también en mis peores momentos cuando trabajaba de algo que odiaba. Y que ahora me acompaña mientras estoy cumpliendo mis sueños. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un poco más emocional de lo que pensé que iba a ser. O que sabía que iba a ser emocional, eh. Y el dibujo final me gustó bastante. Espero que les haya gustado el video, el dibujo. Y si quieren más desafíos o cosas random así, déjenmelo en los comentarios. Yo por ahora me despido. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye, bye.